A pesar de las emotivas palabras del Pipa Carranza, los juzqueños no pudieron detener el aluvión celeste. En 26 minutos, Cristal noqueó a Garcilaso con goles de Luis Abram y dos obras maestras de Carlos Lobatón. El descuento de la máquina celeste nunca llegó, a pesar de que Sarmiento y Carando tuvieron oportunidades increíbles para descontar. Cuando el partido llegaba a los 90 minutos, Irving Ávila concretó un buen contragolpe, sentenciando el 4 a 0. Ahora el Sporting tiene la primera opción al título y en la próxima fecha recibe a Sport Loreto. Deportivo Municipal y Fútbol Club Melgar jugaron para sus rivales y complicaron sus posibilidades de campeonar. El inicio del partido parecía favorecer a los de Reynoso tras un espectacular tanto de Omar Fernández. Pero la salida de Jonier Montaño hizo que los characatos poco a poco retrocedan hasta el arco de Ferreira. El gol parecía hacerle esquivo a los seguiles, pero Pedro Gutiérrez logró desbordar e Israel Zúñiga le cometió un claro penal. Iván Bulos anotó, siendo este su noveno gol en la apertura, más no le alcanzó para más. 1-1 en Villa El Salvador. No hay mal que dure nueve fechas, ni Universitario que lo resista. El equipo Crema ganó por la mínima diferencia a Sport Loreto y dejó la zona de descenso. Lo que parecía ser un partido discreto más para la U, terminó siendo uno de los más felices. Roberto Ciucho aprovechó un córner en contra para trasladar el balón 80 metros hasta el arco Loretano. Guamandica hizo una buena diagonal y el menudo volante elevó el balón hasta los tres puntos merengues. Andy Paul estuvo a punto de cerrar la fiesta, pero el travesaño decidió enviarla a la tribuna sur. Antonio Mesacuadra prácticamente sacó de carrera Unión Comercio en la incontrastable. Daniel Morales y Peter Joya asistieron al delantero para que defina frente al arco de Ronald Ruiz. Ahora el equipo de Nueva Cajamarca se enfocará en el duel ante las Águilas Doradas de Johan Fano por la Sudamericana. En el norte del país se desarrollaron dos partidos con hemorragia de goles. César Vallejo de Franco Navarro tuvo un duro rival en Cienciano. Emiliano Succi y José Carlos Fernández adelantaron a los trujillanos. Alexander Zucca respondería para darle emoción al partido, pero Daniel Chávez hizo el gol de la fecha tras dejar en camino a Aurelio Sacobertis y hacer un sombredito a Diego Morales. A 15 del final se cobró un penal a Raúl Tito y el 3 a 2 definitivo quedó en los pies de Carlos Orejuela. Un día antes, Juan Aurich aplastó al Ayacucho Fútbol Club. La faena empezó con segundo Acevedo, luego vino un doblete de Luis Tejada. Sumó Álvaro Medrano y terminó César Valoyes tras una buena jugada entre el panameño y Céspedes. Finalmente, los dos partidos en la pelea por la baja nos dejaron pocos goles. San Martín no pudo concretar la multiplicidad de ocasiones que generaron ante UTC y Manuel Corrales leó la victoria por la mínima ante Suyana. Esta fue la fecha 15 del torneo Apertura. Goles madrugadores, goles rápidos, golazos, Sporting Cristal puntero, Universitario fuera de la zona de descenso y alianza expectante para enfrentarse al municipal la próxima fecha.